Hola macrameros y macrameras, bienvenidos un día más a Mock Macramé. Mi nombre es Elene y hoy vengo a enseñarte a hacer este tapiz en forma de media luna o semicírculo. Para hacer esta técnica estaremos utilizando la misma técnica que hemos utilizado para hacer el posavasos que hemos hecho hace unos meses. Así que sin más, te presento los materiales y comenzamos. Para este tapiz estaremos utilizando cuerda de 3 milímetros, un listón de unos 15 centímetros, un metro y un par de tijeras. Vamos a comenzar montando nuestras primeras dos cuerdas a nuestro listón con nudos al hombra. Si no sabes hacer el nudo al hombra, arriba te estaré dejando una tarjetita donde tengo un tutorial de menos de un minuto enseñándote cómo hacer el nudo al hombra. Yo estuve utilizando una forma diferente de hacer el nudo al hombra que me parece muy útil para cuando quieras utilizar cuerdas más largas. Estaré montando solamente dos cuerdas ahora mismo. Vamos a apretar bien y vamos a intentar que queden en el centro de nuestro listón. Vamos a separar las primeras dos cuerdas de la izquierda y vamos a comenzar a hacer nudos festón doble con la tercera cuerda. Lo pasamos por enfrente de la cuerda, por detrás y a través del bucle. Vamos a repetir una vez más. Vamos a pasar la cuerda por enfrente, por detrás y a través del bucle. Vamos a apretar bien y ahora con nuestro hilo guía estaremos haciendo un nudo al hombra. Pasaremos nuestra cuerda por enfrente del listón. Lo pasaremos por detrás y a través del bucle. Lo vamos a apretar y ahora pasaremos la cuerda por detrás del listón, por enfrente y a través del bucle. Y ya hemos formado un nudo al hombra. Ahora sí, tomaremos nuestra segunda cuerda como cuerda guía y comenzaremos a hacer nudos festón doble con las cuerdas que tenemos. Pasamos por enfrente, por detrás y a través del agujero. Lo vamos a repetir una vez más. Lo vamos a pasar por enfrente, por detrás y a través del agujero. Volveremos a hacer otro nudo al hombra. Lo pasaremos por enfrente del listón, por detrás y a través del bucle. Y vamos a repetir una vez más. Vamos a pasar nuestra cuerda por detrás, por enfrente y a través del bucle. Vamos a apretar y ahora montaremos otra cuerda más. Si hemos terminado a nuestro lado derecho, vamos a montar la cuerda al lado derecho. Vamos a utilizar la cuerda número 2 desde la derecha y haremos nudos festón doble. En este momento, como puedes ver, hay un pequeño agujero. Cada vez que veas un agujero así, vamos a estar montando una cuerda más con el nudo al hombra invertido. Y continuaremos haciendo nuestro semicírculo. Como ves, la técnica es muy repetitiva y cada vez que te encuentras con un agujero, lo único que tienes que hacer es agregar una cuerda doblada por la mitad aproximadamente del mismo largo que estén las otras cuerdas. Ahora montaremos el hilo por la izquierda, separaremos nuestra primera cuerda y continuaremos haciendo nudos festón doble. En esta fila yo no agregaré hilos, pero en la siguiente probablemente agregue dos cuerdas más. Montaremos por la derecha y continuaremos haciendo lo mismo. Y como te he dicho anteriormente, cada vez que te encuentres con un agujero, estaremos montando una cuerda más. Y yo en esta fila me he encontrado que me hace falta dos cuerdas, entonces agregaré una cuerda más. Y para este proyecto te recomiendo de que tengas tu bobina muy cerca para poder estar cortando las cuerdas que te hicieron falta. Pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil. Y para este proyecto te recomiendo de que te hicieron falta. Pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil. Pas de soleil, 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 pas de soleil. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.